Somos Facundo y Fede FF FF Vamos a hablar de un tema que se llama T Para todas las cosas menos No sabes si es la música El Pitti y Romero Y bueno, y alguna de que otras que están abocadas, no? Si, jodidas Estas jodidas las cosas en los amores, no? Bueno, esto Para vos Para vos Jajaja Jajaja A ti te estoy hablando A ti A ti la que no escucha A ti que con lo que te hizo Ahora me daría su salud Para descansar el vacío Así que Que puedas abanarme Cuando sabes bien Que me has perdido todo Así que A ti te estoy hablando A ti Aunque te importe todo lo que estoy diciendo A ti A ti te estoy hablando A ti Aunque es perder el tiempo Así que Que me paso tan lejos Que me paso tan lejos Se abrigo de ella De la melancolía Si nunca dije la verdad Pues porque la verdad Es una mentira Que me paso tan lejos Que me paso tan lejos Que mi corazón No te loco tan lejos Y no te loco tan lejos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada No, no lo pese con nada, a ti que por despecho